Estamos aquí en Electronic Zone Report en laboratorio, en el cual ahora vamos a ver el comportamiento de lo que tiene que ver una fuente conmutada de switcheo o SMPS, Switch Mode Power Supply y el cual aquí en laboratorio pues vamos a ver algún aspecto y análisis de los voltajes salientes en la etapa exclusivamente del transformador de STB o de Standby o el transformador que siempre va a estar funcionando aunque nuestro equipo sea cual sea este apagado nuestro equipo está apagado, espera un pulso, o sea un botón que vamos a aplastar en el equipo cualquiera que sea, lo aplastamos, llega ese pulso a fuente y activa los demás voltajes pero siempre tendríamos voltajes presentes, en este caso vamos a dividir esta fuente conmutada pues ahora sí que en cuatro partes, vendría siendo de la mitad hacia arriba el primario donde ingresa nuestra corriente alternada de 127 voltios 60 Hz y de la mitad hacia abajo vendría siendo el secundario y después vamos a dividirlo en otras cuatro, el cual vamos a ver la parte que de aquí hacia acá son los voltajes altos, me refiero a los voltajes resultantes altos de 24 voltios y como comento de aquí para acá, ahora sería la cuarta parte, vendría siendo de aquí para acá pues voltajes bajos, los voltajes que van a surtir el voltaje a nuestras tarjetas lógicas para hacer el proceso que se tenga que hacer, sea del equipo que sea muy bien, en este caso lo que tenemos aquí ahorita es que tenemos esta tarjeta que está conectada a la red eléctrica, vamos a ver sus capacitores se fija, son tres capacitores que van en paralelo para filtraje mayoritario y en este caso vamos viendo que tenemos 171 voltios sabemos que este voltaje ya es rectificado y filtrado muy bien, como resultante tenemos ahorita nuestro transformador de pulso otro transformador de pulso y el cual este específicamente, este transformador pues es el transformador de STB o el que siempre está presente para tener como resultantes voltajes bajos acá para lo que viene siendo métodos de encendido y también pues alimentar ciertas tarjetas lógicas para que tengan pues los procesos listos para el equipo el cual sea bueno, en este caso pues este voy a ver aquí una situación nomás para que vean de qué se trata esta fuente aquí está esta fuente de poder muy completa se pueden ver como está con bastante tecnología es una fuente Matsushita japonesa y bueno, ahora vamos a hacer un par de situaciones tengo conectado mi osciloscopio Fluke 123B es un equipo a 20 MHz el cual lo tengo con la tierra conectada la tierra chasis o física la tengo conectada con un caimán y vamos a ver algunos aspectos el cual quiero que sea enfatizado ya que me parece muy interesante bueno, en este caso vamos a medir un voltaje primero que nada de estos capacitores que tenemos aquí uno, dos, tres el cual son tres en paralelo y están filtrando una línea de 5 voltios vamos a medir esta línea y vemos que tenemos 5.2 voltios muy bien, si se fijan en la parte del osciloscopio hay unos pequeños spikes un pequeño ruido eléctrico el cual es todavía generado por todavía una pobre filtración todavía falta procesar esta señal de corriente continua si nos fijamos bien tenemos unos spikes tenemos 5.2 volts y bueno, eso es una línea que va a esta parte y que desemboca en alguna tarjeta del equipo bueno, en este caso vamos a ver también otro voltaje que tengo por acá que me parece muy interesante el cual lo vamos a ver como 13.43 voltios este voltaje también está listo para algún proceso y son los únicos dos voltajes que vamos a tener en toda la tarjeta los únicos dos voltajes que vamos a tener para completar procesos bueno, en este caso vamos a revisar una situación en el cual vamos viendo aquí que tenemos un rectificador Schottky otro pequeño rectificador Schottky y bueno, vamos a ver la situación con ellos vamos a ver lo resultante que es de un rectificador o el más grande de los rectificadores ya lo habíamos visto 5 voltios y ahora vamos a ver el resultante del segundo Schottky que tenemos por aquí y nos da los 14 voltios y uno pensaría bueno, la línea de 5 es la línea de 5 que tenemos acá y curiosamente no más bien de donde salen 14 volts ya rectificados por un Schottky o sea, un rectificador de altas frecuencias de aquí ya es de donde sale y tendríamos una atenuación por medio de diodos y tendríamos como resultante los 5 voltios que tenemos acá o sea que estos 4.7 volts deberían de ser 5 no son los mismos 5 volts de acá que aquí sí son 5 volts con ruido y aquí vendría siendo 4.7 volts sin ruido si nos fijamos en el osciloscopio no hay ruido aquí ya es una señal bastante filtrada un voltaje bastante filtrado curiosamente ese voltaje es resultante en este punto que he estado estudiando el cual tenemos aquí 14 voltios después de una resistencia que estuve estudiando aquí viendo ya tenemos los 4.9 voltios después pasa a través de un diodo el cual vamos a medir la parte del diodo 4.9 y la parte de salida el cátodo vendría siendo otros 4.7 voltios atenuados y después desemboca ya los 4.7 aquí en esta parte para irse a las demás tarjetas del equipo pues bueno son cosas que me han parecido interesantes ahora lo que vamos a medir es exactamente el voltaje que tenemos a la salida del mero transformador switching vamos a medir esta parte que es la parte baja y nos da pues algo así como 2.13 voltios lo está interpretando como alterna en este caso ya que tengo el equipo graduado alterna y directa para que escoja lo que más convenga entonces sabemos que la salida de voltaje de estos transformadores no sería una alterna ni una directa sería más bien una directa fea o una directa pulsante el cual el cual está desorganizada totalmente por medio de los diodos chotky o los par chotky que tenemos acá pues vamos a rectificar todo ese ruido eléctrico o esa señal alterno vamos a llamarla alterno directo que pudiera llevar entonces lo que vamos a estar viendo es ese punto el punto bajo nos da 2.15 que generaría 5 voltios y el punto de 14 en directo nos va a representar 5.9 volts y tenemos por acá alguna forma de onda el cual pues en realidad todavía no está lista porque no está encendido el equipo en realidad está en espera esto es lo que tenemos voltajes en espera entonces rectifiquemos vámonos de los bobinados a 1 nos da 2.13 vamos a tomarlo como alternos vamos a tomarlo como alternos en realidad no es porque en realidad no es ni alterna ni directa tenemos pulsos solamente pulsos de una corriente continua semifiltrada y ese es el resultante en el secundario de lo que les estoy comentando entonces vamos a suponer y vamos a entenderlo así 2.13 el cual lo vamos a tomar como alternos o variantes o pulsantes y de este lado tenemos 5.8 el cual esto esto de 5.8 se van a convertir en veamos 14.7 definidos en DC y los 2.16 volts se convertirían en 5 voltios eso es lo que quiero que vean 5 voltios en DC completamente vean como está ahí vámonos para acá de donde se genera el DC primero es una especie de ACFEA o DCFEA vemos la forma de onda ahora ahora de los 2.13 vámonos a la línea grande que es 14 voltios y es 5 en AC es como lo interpreta nuestro osciloscopio pero bueno entonces es esto de momento son los únicos dos voltajes que vamos a tener en esta línea hay 24 voltios el cual vamos a ver sus capacitores el cual son estos vamos a medir en sus capacitores y obviamente no tendríamos nada porque no está activada la fuente la fuente está en sistema de espera solamente tenemos sistema de espera que estamos midiendo los 24 pero no tenemos nada veamos en el otro pin no tenemos nada obviamente no porque no está activada todavía la fuente ahora vamos a ver los voltajes lógicos el voltaje de 5 obviamente si los tenemos 5.2 y bueno es un pequeño repaso de lo que viene siendo la medición de lo que es los voltajes de espera de lo que es una fuente switching SMPS switch mode power supply el cual pues si son bastante complejas comparadas con las fuentes lineales pero son mucho más eficientes estas fuentes de calle a calle o de la A a la Z pero bueno ese es el pequeño estudio que estoy mostrando aquí en el laboratorio de Electronics Sound Repair y vamos a continuar pues con nuestros trabajos cotidianos el cual pues tenemos bastante muy bien estamos aquí en Electronics Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias 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 Gracias.